Televisa presenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya está el aire? ¿X8 de revés? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? A continuación, la familia Peluche Federica, ya apaga esa luz. Esta noche debo dormir como un bebé. ¿A poco te vas a hacer pipí en la cama y vas a querer que te dé el pecho cada tres horas? No te contesto, nomás por... nomás por... porque no se me ocurre nada. Ya voy a apagar la luz. Federica, déjame descansar. Tengo que dormir bien. Ay, ¿por qué es tan importante que duermas bien? Porque mañana tengo que cumplir con un trabajo que me encargó don Camerino. Como sabe que soy un chismoso, quiere que yo esté atento a los monitores de vigilancia y le reporte cualquier problema. Si lo hago bien, me va a promover a jefe de vigilancia. ¿Y al menos te va a pagar más? Pues claro. Me prometió que me duplicaba el sueldo. Ay, por fin voy a ganar el salario mínimo. Bueno, nada más acabo de leer este capítulo y apago la luz. ¿Qué no tiene suficiente con leer las cartas que le mandan Excelsa? Ya voy a apagarla. Mira, Saraguato Pulgoso. Dije que la voy a apagar cuando acabe de leer este capítulo, ¿me entendiste? Esto es demasiado importante y no puedo dejarlo para después. ¿Pues qué estás leyendo? Mil y una técnicas para hacer feliz a su marido. Porque a mí sí me interesa mejorar nuestra relación, baboso. Pues si quieres saber cómo hacerme feliz, ¡Nada más apaga esa maldita luz y déjame dormir! ¡Es lo único que necesitas para complacerme! ¿Tú qué sabes de complacer esposos si nunca has complacido a uno? Este libro lo escribió una terapeuta profesional y no dice nada de dejar dormir al esposo. ¡Ay! ¿Me vas a decir que sabes más que ella? Mira. Mira, Ludovico. Aquí hay algo parecido a lo de dormir. Trate de no atocigar a su esposo y evite que se duerma. ¡Mira! Ay, a ver. Trate de no atocigar a su esposo y evite que se duerma enojado porque usted no quiere apagar la luz. ¡Ay, bueno! No había llegado hasta ahí. ¿Ves por qué es tan importante que siga leyendo? ¿Y tú queriendo apagarme la luz? ¡Ay, mira! ¡Mira! Y también dice que una buena esposa debe siempre tener palabras de apoyo y asegurarse que su marido la escuche. ¿Eh? ¿Me escuchas, tejón? Te apoyo en que te duermas temprano, ¿eh? ¡Descansa, amor mío! ¡Cuentas conmigo para descansar! ¿Eh? ¡Yo te apoyo! ¿Eh? ¿Oíste? ¡Oíste! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, oí, sí! ¡Ya déjame dormir, por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! Está bien. Órale. Eso me pasa por tratar de complacerte, malagradecido. Total, a ti, ¿qué te importa que quede en ridículo la escritora de este libro y dejarla como una mentirosa con tal de dormirte? ¿Eh? Si eso te hace feliz, duérmete. Ándale. Ojalá que mañana todavía amanezcas. ¿Fedizca? ¡No! ¡Familia peluches somos! Toda la familia muy unida está. Familia peluches todos. Veremos cuánto tiempo van a soportar. ¡Eres un insecto y hueles mal. Tú eres la tarada que yo quiero más. Eres un gusano triste y infeliz. ¡Delante de los niños no me digas así! ¡No soy un insecto que enferma estás! ¡Esposo de basura más rota será! ¡Familia peluches somos! Toda la familia muy unida está. Familia peluches todos. Veremos cuánto tiempo van a soportar. ¡Familia�� en la nutrición! ¡Fedizca por favor! ¡El insecto penosa! ¡El insecto penosa! ¡Familia peluchas Sidillo! ¡Familia peluchas Sash vienen museums! ¡Familia peluchas! ¿Qué pasó con el calcetín? ¡Ay, méndiga, se lo tragó! Tal vez si la muevo un poco se calla. De que se cayó, se cayó. ¡No te amo, Juanjo! ¡Ya no aguanto! Mejor me voy a dormir a la sala. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Paz y tranquilidad! ¿Una fiesta? ¿Una fiesta? ¡Ludovico! ¿Qué pasó? ¿Tuviste un mal sueño? ¿Flavio? ¿Hiciste una fiesta? ¡No! ¿Cómo crees? ¡Nosotros nunca haríamos una fiesta sin invitarlos a ustedes? ¡No, no, no, no! ¡Eso es un convivio! ¡Convivio! ¡No, pues! ¡Pero no se los olvidó, ¿verdad? ¡No! 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 Lo que pasa es que... ¡Ay, no! No, no los quisimos invitarles. ¡Pero ya pásale, ya pásale! Nada más, mira, prométeme que mañana sí vas a limpiar los macetones en donde siempre te vomitas. ¿Eh? ¡No puedo quedarme! Mañana tengo que hacer un trabajo muy importante y necesito dormir bien esta noche. Así es que les voy a pedir que le bajen un poquito la música para que pueda dormir, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! ¡Ludovico rechazando una fiesta! ¡Ja, ja, ja! Convivio, convivio. ¡Ya quédate condenado! Mira, además hay unas viejas. ¡No, Flavio! ¡No, es en serio! ¡Tengo que dormir! ¡Mmm! ¡Ya! ¡A ver, señores! ¡La fiesta se acabó! ¡Órale! ¡Cada quien para su casa! ¡Ay! ¡Ay, miren! ¡Qué buen payaso trajeron para la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no soy payaso! Entonces, ¿por qué tienes esas patotas y por qué te vistes así? Así duerme él, no se burlen. Cada quien puede ser tan ridículo como quiera cuando se va a dormir. ¡Oh, no, Ludo Vico! ¡Tantito! ¡Ay, qué buen payaso es este! ¡Yo no soy payaso! ¡Ya váyanse! ¡La fiesta se acabó! ¡¿Qué?! ¡Que la fiesta se acabó! ¡¿Qué?! ¡Que la fiesta se acabó! ¡¿Qué?! ¡Que la fiesta se aplafó! ¡Eres gracioso, es asesorado! ¡Esto ordinario! ¿Saben qué? ¡Le voy a llamar a la policía! ¡A la policía! ¡¿Qué hagas! Necesito dormir ¿Qué hago? ¿Dónde duermo? ¡Belby! Ya sé Pero aquí Aquí nadie podrá molestarme ¡Ah, por fin! ¡Paz y tranquilidad! ¿Una gotera? ¡Una gotera! ¡Muchas agua! No debí pagar el recibo del agua Me hubiera dejado que la cortaran Ahora sí Ahora sí A ver cochina ¡Atrévete a gotear! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Voy a... Aspirar a la sotea A cerrar las llaves del agua Ay, mi gorro Porque si no me da fría ahí arriba Ay, ay ¿Y ahora? ¿Cuál es nuestra llave de paso? Pues de paso cierro todas Ay, ahora si ya nada más me puede salir mal Ay, por fin Por... Ay, está bien, está bien, está bien ¡Auxilio! ¡Ábranme! ¡Ábranme! Ay, qué... ¡Mendigos! ¡Paloma! Bueno, será mejor que el guacamole que hace Federica ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! Ya ves, Flavio Si hubiéramos invitado a Ludovico a la fiesta No, no, no Convivio Convivio Bueno, al convivio No hubiéramos tenido que ir nosotros por las cervezas y las botanas, caray Con solo decirle que se puede quedar con el cambio Hubiera ido él Pues sí, pero después se pone bien loco cuando anda de borracho Acuérdate la última vez Andaba diciendo que era el doble de Eugenio Derbez ¡Ah, sí! Pero el doble de baboso ¡Ayúdenme acá arriba, Silio! ¡Ludovico! ¡Acá en la azotea, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ludovico! ¿Dónde estás? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Lo único que quiero es descansar en paz ¡Sí! ¡Se quiere suicidar! ¡Ayúdenme a la policía! ¡Chico malo, chico malo! ¡Dime! ¡Chico malo, chico malo! Cosa afirmativa, son los oficiales Polisemio Carrillo Trejo y mi pareja Policarpio Garza Rivas, es la una y media de la mañana con treinta minutos Y nos reportan que un hombre del sexo masculino intenta salir por la puerta falsa suicidándose a sí mismo Allá, por rumbo de la colonia Lomas de Peluchepet ¿Qué colonia es esa pareja? Pues una que está allá por el subponiente de la ciudad ¡Oh! ¡Digo que qué colonia es esa que trae! ¡Huele muy bonito! ¡Aquí no, pareja! ¡Aquí no! ¡No ve que ahora traemos cámaras! ¡Oh! ¿No que somos pareja? ¿Eh? ¿No hay pareja? Hay pareja, ¿eh? Bueno, ya, ya, ya Arribamos al lugar de los hechos Los hechos No ve que si lo firman Salimos en internet ¡Chico malo, chico malo! Buenas noches ¿Ya intentaron hablar con el autosuicida o presunto? ¡Eve! Sí Yo siempre intento hablar con él, pero nomás no me escucha Siempre le digo, Ludovico, no aprietes la pasta de dientes No dejes tus calzones sobre la tele Levanta la tapa cuando hagas pipí ¿Y me hace caso? No Es un necio La esposa ¿La esposo? Órale No, mejor Que es la esposa del suicida Ah, al menos Ya sabemos por qué se quiere suicidar el pobre infeliz Oiga, Poli Polisemio Policarpio Porque mi parada es Polisemio y yo soy Policarpio Este, Policarpio Sí, dígame Estoy en la tele, ¿verdad? Bueno, así que digo, o sea, en la tele, en la tele Pues es lo más parecido a la tele Es para Canal 9 Ay, yo siempre quise ser estrella de televisión Cuando tenía 13 años le dije a Sergio Andrade que quería todo con él ¿Y qué le dijo? Que no Que no le gustaban las mujeres de 25 años ¿O qué no fuese cuando tenía 13 años? Sí Cuando Sergio Andrade tenía 13 años y yo 25 No, pero me veía más joven Ayúdenme, cálida, auxilio Bueno, ¿y tiene alguna idea de cómo bajar de allá el presunto suicida? Bueno, ¿y qué tal si lo bajamos a plomazos pareja? Total, ¿y usted? Es un blanco perfecto ¿Qué esperan para abrir? El interfecto nos está incitando a que habrán los juegos pareja No, no, no No, no, no Disparen, no disparen ¿Y esta quién es? Ay, es, es Vivi Nuestra hija es un poco rara Pedimos disculpas a toda ciudad peluche Pero ustedes no tienen por qué tratarlo así Su trabajo es servir a la gente Si nuestro trabajo fuera a servir a la gente Nos hubieran dado uniformes de meseros Vivi, ¿por qué no es usted una hija de un padre autosicida? Normal, normal Ya sé, ya sé, ¿por qué no canto y bailo? Oye, a ver si con eso baja ese tarado Todos me quieren Nadie me odia Mejor me como un gusanito Oiga, Poli Polisemio o Policarpio Porque mi pareja es Polisemio y yo soy Policarpio Eh, Polisemio Sí, diga Oiga, y si mejor lo convencimos de otra manera ¿Cómo? Ay, Excelsa, así no te van a entender Debes hablarles en su propio idioma Mira Pareja, para poder pasar a retirarnos a la brevedad Me permito sugerirles que apliquen un 14-18 por el 9-12 del presunto Hasta que le salga por su 11-32 y ya no pueda 6-21 Hasta que un doctor le tenga que 7-18 sub 9-15 Afirmativo Afirmativo, pareja 10-4 Oye, niño ¿Y tú cómo sabes esos números? No sé A mí ni me gustan las matemáticas Bueno, es que le encanta jugar a policías y ladrones, ¿verdad? Vamos a jugar por acá, Junior ¿Cómo se parece ese niño a nuestro desaparecido comandante Ligieri, vea? ¡Sátenme de aquí! Vamos por él Vamos por él ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pareja! Hay que someterlo Con que queriendo suicidarse, ¿verdad? Pues será sobre su cadáver Antes lo matamos nosotros, cobarde Yo no me quería suicidar Yo me quedé encerrado Claro Eso dicen todos los suicidas después de obsesos ¡No, pero! ¡De veras! ¡Miren! 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 ¡Esta puerta no se puede abrir! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ya ven! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Cómo es usted mentiroso! Es que no es para allá, es para acá, mire ¡Cállale! ¡Órale! 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 Ándale, ándale, camine Cuidado con la cabeza Poli Policenio, Policarpio Policías Sí, dinos Ay, ¿a dónde lo van a llevar? Bueno, procedemos a remitirlo a los separos de la tercera agencia especializada en delitos contra la salud mental El segundo juzgado cívico y donde pusieron el penal, pero el árbitro dijo que no, que era con tarjeta roja Y ahí lo vamos a llevar con el juez de buena fe para que levante el alta correspondiente y así vamos con los asuntos federales O sea, sí, al STAEDCSM AJCPMPRMF Oiga, Poli ¿Qué podemos hacer para que no se lo lleve? Si quiere, nos podemos arreglar de otra forma ¡Ay, sí, por favor! Si se pueden arreglar de otra forma, lo mejor sería que se cortaran tantito de los lados Se sacaran esa ceja y se pellizquen aquí tantito para que se arreglen las mejillas ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Para adentro! Bueno, al menos aquí sí voy a poder dormir. ¡Ay, por fin! ¡Paz y tranquilidad! ¡Órale, cállale! ¡No, que no, que no cállale! ¡Órale! ¡Suéltenos! ¡Suéltenos! ¡Que nos suelten! ¿Eh? Nosotros no somos los de la fiesta escandalosa que no dejamos dormir a los vecinos de Flavio y Martina. ¡Eso dicen todos! ¡Órale, cállale! ¡Órale, cállale! ¡Órale, cállale! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Órale, para adentro! ¡Órale, órale, órale! ¡No, no! ¡Aquí no los metan! ¡Aquí no los metan! ¿Ya vieron? ¡El payaso de la fiesta de Flavio! No, 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 no. Fiesta no. Convivio. ¡Orale, cállale! ¡Al menos aquí sí podemos seguir divirtiéndonos! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Danos todo el dinero! ¡Todo lo que tengas! ¡Todo el tanto guasa! ¡Sállale! ¡Sí! ¡Ay! ¡Malditos! ¡Sí! 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 ¡Aste... ¡Aste... ¿Aste ya... ¿Pues qué creen? ¿Que ya se terminó XH de revés? ¡Pero pues no se preocupen! ¡Televiso continúa con su programación normal! ¡Gracias! 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 Gracias.